¡Mucho que ahora me dicen que lucho, que lucho, lucho, no! ¡Ay, como lucho! ¡Mucho que ahora me dicen que lucho, que lucho, no! ¡Me llamo a Jesús, ay! ¡Mucho que ahora me dicen que lucho, que lucho, que lucho, no! ¡Mucho que ahora me dicen que lucho, que lucho, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!